¿Quién va a jugar con Fallen, Steps y yo? Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ok, ustedes saben que a mí me gusta ser inclusivo Entonces vamos a buscar a una mujer y a un hombre Mira, por ejemplo, soy mujer, me interesa Hola, buenas, busco una mujer Hola, soy mujer Hola, soy mujer Hola, señora, ¿cómo se llama? Señora ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 19 Nah, nah, vieja anciana, ya ¿Cómo? Señorita, señorita, ¿cómo está? Mira, por favor, estoy bien, justo miré y dije, ah, que lo voy a entrar ¿De dónde es usted? Eh, Perú, soy peruana Vámonos, vámonos Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, qué bueno A la verga, me interesa Ah, ¿a cuánto la noche? Para ti, dos por uno, con Fallen Buenas, Maruchan ¿Cómo estás? Bien Ah, perdón, ya hay una mujer Soy vato, soy vato, te lo juro ¿De verdad? A ver, solo un hombre me respondería esto ¿Cada cuándo te rascas los huevos a la semana? Ah, cada que se pesca vato ¿Qué? 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 ¡A la puta! ¿Qué eres vato, man? ¿Me da broma? Brother, brother, ¿puedes rolear que eres, que eres, que eres minita para coquetear al Estep? Estoy acá sin problema ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Qué rico! Hola, Estés, traje a dos minitas Una se llama Maruchan y otra Dumialón Preséntense, niñas Hola, soy Dumialón Alan para el gordito Tengo 19, soy hierro Preséntate, Maruchan Soy Marit, soy Plata Y tengo 18 ¡Pues preséntate, pendejo! Estoy esperando que me presenten, ¿sí? Sí, picho egocéntrico Soy Steve, tengo 16 años y soy Challenger ¡Agujito! ¡Falen, preséntate! ¡Falen! ¡Falen! Hola, hola, hola Hola, Fallen, Fallen, preséntate, Fallen, preséntate ¿Te gusta de animales? ¿Cuál es el animal? ¿Cómo me presento, güey? Hola, mi nombre es Daniel Y me dedico al loncito Espere que llegó la comida, pa ¡Ah, la puta! ¡Madre! Bueno, ya vengo Toca, toca decir a la gente que ya se acabó ¡Ya nos llenamos! ¡Váyanse a la mierda! ¡No! ¡El quebo! ¡Ah, quebo! ¡El quebo! ¡Ya se llenó! ¡Para sus casas, para sus casas! ¡No! ¡No quiero! ¡Hola, soy la minita! ¡Hola, hola, hola! ¡Soy Sofí, quebo! ¡Soy Sofí, quebo! ¡Todos somos minitas aquí! ¡Soy Sofí, quebo! ¡Soy sofí, quebo! ¿Son minitas, son minitas? ¡Soy sofí, soy sofí, quebo! Vale, vale, necesito minitas, necesito minitas ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Minita, entra! ¡Minita, entra! ¡A la verga! ¡Ah, qué sofí, Dios mío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Maruchan, maruchan! ¡Háblame bien! ¿Y cómo así? ¡Ándale, ándale, así! Oye, güey, le coqueteas, ¿eh? Le coqueteas, así, cada rato, cada rato, ¿va? Va, va, va Ya, 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 ya Nada más hay que esperar a que se desmuten y empiezan a rolear Ahorita se van a desmutear y van a... Van a rolear ¿Cómo ven, chamacos? ¿Probamos de nuevo el Blizzcrank Jungla Full Críticos, papá? No me jodas Escucha, juega agresivo, pasivo, en plan, entra cuando puedas No entres para entrar Ok Es eso de una banda Música banda Muere gato mierda ¿Qué es una banda? Fallen, fallen, te ganqueo, te ganqueo, mate al rey que no sé cómo ¿Buena? ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá, que no flasheé, que no flasheé! ¡Mátelo! Muy bien, muy bien ¡Bien, eres buenísimo! ¡Bien, buenísimo! Yo creo que si lo jalo una vez lo mato ¡Es que meto mucho daño! ¡Mira! ¡Pum! ¡Aven, ayúdame! Sí, sí, sí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¿Le estoy dando? ¿Cómo lo hace mierda? ¡No, Anuel! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad que la hago mierda? ¡No hay chance! ¿Quieres empujarles o los dejamos atrás? ¡Empujemos, empujemos! ¡Empujen, empujen! ¡Empujen, empujen! ¡Sí, sí, empujemos, empujemos! ¡Empujemos, empujemos! ¡Es una chica, estoy yendo! ¡Eres fuerte! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Que te salvo! ¡Te salvé! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ato! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡El pick de Blizzcrack jungla está rotísimo, loco! ¡Eso, lo que yo utilizo es literalmente 0% de Windray! ¡Eso es porque yo no lo he jugado! ¿Ocupa alguna ayuda? ¡No, no, no! ¡No te viene! ¡Aquí está contigo! ¡Aquí está contigo! ¡Oh! ¡Yo creo que lo puedo agarrar, eh! ¡Y lo mato! ¡Sí, sí, está uno! ¡Dame! ¡Lo matas, lo matas! ¡Hijueputa! ¡Oh my god! ¡Ey! ¡Ese básico, ¿cuánto le pegaste? ¡No sé, güey! ¡Uy! ¡Pega muchísimo, mamá! ¡Te lo juro! ¡Pega muchísimo! ¡Pero es que tiene ulti, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Me la va a aplicar! ¡Uy! ¡Sí, viste eso! ¡Lo que jugué, Fallen! ¡Pues se flasheó, pa! ¡Se flasheó chiva, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo creo que si no me hubiera flasheado, lo hubiera fallado! ¡No más! ¡Wey! ¡Le pego un montón al blue! ¡What the fuck! ¡No! ¡Ey! ¡Estamos estompeando acá la ulti, eh! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Hacemos buena pareja! ¡Buena, buena bot! ¿Qué, qué? ¿Qué hacen? ¿Buena, qué? ¿Cómo que buena pareja? ¿En bot? ¿En bot? ¿En bot? ¿En bot? ¿En bot? Aquí, aquí, entiendo, entiendo. ¡Ah, caramba! ¡Nad más tengo un solo ítem! ¡No mames! ¡Estoyendo, estoyendo! ¿Sabes cuál estaría? ¡Chica, al diente de Nashor, bro! ¡Está en el bush! ¡Diente de Nashor! ¡Sí! ¡Me deletivo del Rengar! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ah! Lo morí. ¡Uy! ¿Me puedo curar, eh? ¿Podemos pelear esto, eh? ¡Ándale! ¡Suavecito, suavecito! ¡Ándale! ¡Ay, véalo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero estúpido! ¡Ah, la verga! ¿Qué hiciste, bro? ¡Pega mucho! ¡Y es que solo tengo un ítem, brother! ¡Solo tengo uno! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Wow, what the fuck! ¿Qué es esto? ¿Ya ves? ¿Para qué te separas de mí, yo te puedo hacer piel? Que no te separe de ahí, steps. Sí, sí, una disculpa, una disculpa. Bueno, si vas top, yo también voy para allá. ¿Pero por qué tan juntitos? Porque se me muere el nene, si no voy. ¿Qué te pasa a Waterfuz? qué onda como que te parece a kenia de soporte estés a supongo bueno no es así no era no no está bien oh my god papi ramadre qué estás haciendo a la virga oh papi papá es el AIA no mames ayuda no pobrecito pobrecito pero mía lleva haciendo lo mismo como cinco veces seguidas no, supongo que para no morir no, no, lo estoy haciendo rápido, man lo estoy haciendo mega rápido no, no, no no, no no, no man smiteó con una Q de 1300 de daño, brother joder, tiene más daño de impacto que yo si o no, Fallen, si o no, Fallen, si o no mentira, mentira si o no, si o no se me agarró es saqueador de... es que la S lo pegué al inicio y tenía cooldown, la verdad, gente eso pasa por tener maíz en la edad del reporte dentro, con todo no, pero vos no lo leo ay perdón, es que sin ti me pendejo caray, qué dijo, qué dijo ahí escuchaste eso, Fallen sí, güey, escuché que están tirando los perros jajajajaja un poco extraño, eh, o sea en plan, me está tirando la onda, pero no lo sé ¿Fallen? ¿estás bien? que se inventa, man que se inventa el puerto, Fallen güey, creo creo que me puedo hacer yo solo el varón, eh sí, 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 a ver, dale, a ver, dale no me jodas no me jodas hágale, miedito no, es que con robo de vida sí me lo hago solo, eh sí, dices pero con el escudo se lo hace, va con miedo escribe eso también te lo hace, también te lo hace dale, dale hágale, güey ¡ah! ¡ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡What the fuck! ¡Apenas! está el rengar, está el rengar Kenia, cuida Steps, Kenia ayuda, 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 ayuda ayuda, Kenia, ayuda ay, pero no sé dónde sacaron lo de Kenia eh, bueno, eh, Kiana Kiana, Kiana, perdón Steps algo que le quieres decir a tu soporte antes de que se vaya, porque ya se va ¿Steps? yo gracias por no pelarme estuvo chido eh, muy bien jugado, Kiana eh, jugamos en otra ocasión ajá ajá sí, claro invítala a ver una película en disco mmm, no la conozco vas a mi insta para que me conozcas mmm mmm, me están floreando ¿por qué o qué? eh, ¿me estabas floreando? bien ¿con qué? ¿con Kiana? no 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 ¿estoy seguro? sí, estoy seguro estoy seguro tranquilo, caballero mmm que rico me pasó su guista y tiene tremendo pito simba está creciendo ha 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 ¡Adiós!